Y los elevados costos en los trámites burocráticos y pago de honorarios impiden que personas de escasos recursos puedan acceder a la justicia dominicana. Rentería Montero conversó con abogados que explican la situación. Adelante, Rentería, buenas tardes. Gracias. El acceso a la justicia se ha convertido en un privilegio. Solo quienes cuentan con los recursos necesarios pueden encarar el alto costo que representa llevar un proceso judicial. Entre 100 y 200 mil pesos representa para una persona de recursos promedios el abordaje de un proceso judicial, ya sea penal o civil y comercial. Esto se deriva de los costos que representan los impuestos en los trámites burocráticos en los tribunales y el pago de los honorarios a los abogados. Lo primero es que tiene que constituirse en actor civil. Ya ahí comienzan los gastos, comienza la incomunidad, desde la denuncia inclusive. Y el costo de accesar la justicia no solamente está por lo que cuestan los abogados, por lo que cuestan los trámites, sino también por lo que duran los procesos. A la situación que representa un dolor de cabeza para agraviados e imputados de escasos recursos, se suma la lentitud del tránsito de los expedientes en los tribunales. Esto según los abogados encuestados por NCDN se traduce a una justicia denegada. El más mínimo trámite requiere inversión de recursos, requiere inversión de dinero. Para tú llevar un proceso de cualquier naturaleza, de cualquier materia, tiene que incurrir en muchos gastos. En definitiva, la justicia es extremadamente cara. Que tenga que solicitar una certificación en la superintendencia de seguro, y para comenzar tener que buscar 10 mil pesos que cuesta esa certificación. Igualmente, en la justicia no hay nada, prácticamente nada gratis. Ante la inasexibilidad de la justicia, debido a los altos costos, Defensoría Pública está obligada a facilitar un abogado al imputado. Según estadísticas, más del 50% de los casos judiciales en materia penal son llevados por abogados de oficio. Gracias. Vuelvo al estudio. Bien, Ratería. Gracias a ti también por este informe. Gracias.